Usted sufre de ácido úrico, hoy tenemos una invitada especial precisamente para ver cómo podemos prevenir o reducir quizás el ácido úrico. Le vamos a dar la bienvenida a la licenciada Jenny Laura, ella es nutricionista quien hoy nos va a comentar acerca de este lindo tema para poder prevenir precisamente el ácido úrico. Bienvenida a la revista El Día. Coméntenos, ¿cómo podemos hacer para reducir el ácido úrico? La verdad que a muchos depende de la alimentación en este caso y prevenir ciertos alimentos es ideal. Una de las cosas es las carnes rojas, especialmente vísceras, riñón, hígado, corazón que se debe evitar y lo que son embutidos. Se dice que el tomate tiene un tipo de purina que hace que si efectivamente se altere el ácido úrico en la sangre y lo que es prevenido mejor sería utilizar alimentos de origen vegetal. Las frutas, las frutas cítricas que mucho se utilizan, utilizarlos en la alimentación diaria, que muchas personas tienen el hábito de consumir de todos los días que son embutidos, carnes rojas, hay personas que son adictas a las carnes rojas, los churrascos. Entonces bajar un poco el consumo y utilizar más pollo, pescado, la carne a base de soya que aquí no se utiliza mucho, debería ser recomendada en la alimentación diaria todos los días de los pacientes, de las personas, para que así tratar de mejorar un poco el riñón, especialmente porque es el que trabaja mucho en lo que es el problema del ácido úrico elevado. ¿Precisamente el exceso de la comida es bueno o es malo para reducir el ácido úrico? Depende del tipo de alimento que se lo consuma. Si estamos hablando de vísceras, de carnes rojas específicamente, si en exceso producen que el riñón se altere, entonces hay una sobreproducción de defunción del riñón y el riñón empieza a trabajar mal, entonces donde en sí el ácido úrico se elimina por la orina, un poco por las heces fecales y ya cuando se altera el riñón empieza a producir en la sangre. Es por eso que cuando nos hacemos un análisis de sangre, sale el ácido úrico elevado en sangre. Es porque el riñoncito ya no está funcionando como debería ser por el exceso de consumo de estos alimentos. Usted que es nutricionista, ¿habría alguna dieta quizás para reducir lo que es el ácido úrico? ¿O qué alimentos son precisamente para reducirlo? Sí, los alimentos específicos que sí se recomiendan y muchos no lo conocen es la alcachofa. Pueden utilizarla hervida como una preparación de vegetales o en su ensalada o como un caldo. Lo pueden utilizar al hervir la alcachofa, utilizar el caldo, consumirlo o en jugos que es muy nutritivo también. Y lo que son los frutos secos, ahorita que estamos en frutas, perdón, frutas cítricas, utilizarla también como son los pomelos, los limones, las naranjas, las mandarinas. Una, utilizar variedades entre la semana, el pollo y el pescado y evitar, por supuesto, todo lo que son enlatados o embutidos. Y una de las preparaciones que también se puede utilizar es mucho el bicarbonato de sodio. Muchos lo utilizan, tiene muchos beneficios, ya que no utilizamos la sal como si en su forma natural, la sal de mesa. Entonces, utilizar pocas dosis en cantidad... ¿O sal rosada quizás? O sal rosada, que es mucho más beneficio. La cantidad es clave en la sal. Muchos tienen el error de consumir, porque es beneficiosa la sal, la echamos en grandes cantidades. Y no, tratar de consumir lo ideal que son 2 a 3 gramos de sal de día, por día. A ver, le comentamos a la gente, ¿qué es el ácido úrico para que lo entienda bien? Es un subproducto, compuesto químico, que lo tenemos en el organismo, de proteínas, pero cuando se consume en exceso, ya viene a ser dañino. ¿Y qué nos produce? Enfermedades como la gota o cristales en los huesos, cristales de ácido úrico en las articulaciones, en los huesos, en los tendones, en los tejidos. Entonces, por eso que hay esa enfermedad conocida como la gota, que se nos inflaman los tendones, especialmente en el dedo gordo del pie. Ahí ya hay un específico síntoma de que se inflaman las articulaciones y hay dolor. Precisamente estábamos hablando de las alimentaciones, sobre el ácido úrico, los niveles que tiene. Y después, digamos, de lo que comemos, por ejemplo, nosotros ahora tenemos un churrasquete. Hay personas que ya tienen los síntomas del ácido úrico y empiezan a comer carne. Esto precisamente daña y sube los niveles del ácido úrico. Así es. La verdad que va a seguir acumulándose eso en su sangre. Pero le pregunto, si el que come la carne y ya está con el ácido úrico, ¿qué debería hacer después? Porque hay personas que también son inconscientes, comen y dicen, bueno, ya veo cómo bajarlo. Así es. Comer a porción mínima, ya si le da un deseo de un churrasco. Y en el transcurso del día tratar de consumir este alimento o fruta cítrica, utilizar, ya sea en refresco o como fruta natural, fruta fresca. Y tratar de hacer un zumo de una alcachofa o alguna otra fruta, mezcombinada o alcachofa con una fruta cítrica, para ir disminuyendo o eliminando por la orina, que se puede también. Podemos eliminar el ácido úrico por la orina. Entonces tratar de tomar algún diurético en frutas o en verduras para ir eliminando por la orina. ¿Agua también? Agua, bastante agua. Bastante agua. Para que el riñón no empiece a trabajar mucho. Perfecto. Entre dos a tres litros de agua. Muchas personas también dicen, he escuchado, que dicen que cuando está su ácido úrico alto, empiezan los talones a partirse. ¿Eso es cierto? Es cierto y porque es un síntoma, un aviso, como que te está diciendo, te cuida, porque puedo subir a la articulación del dedo gordo, específicamente del pie, a inflamarlo. Entonces como una alerta que diciéndote, mejor bajar el consumo de carne roja de algunos alimentos porque está tu ácido úrico elevado. O peor si no se realiza un buen análisis a tiempo. Perfecto, licenciada. Ella es nutricionista y precisamente nos ha ayudado bastante para aquellas personas que sufren de ácido úrico y también nos ha ayudado para bajar esos niveles. Tener una buena alimentación, bastante líquido, diuréticos y eso es lo importante para el ácido úrico. Muchas gracias. Gracias, por favor, por estar acá. Es un gusto siempre tenerla. Nosotros continuamos con más en la Revista El Día. Gracias. 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 Gracias.